Y bueno, como han visto acá, hasta acá acaba todo lo que es manejo de tabla. ¿Qué sigue a partir de ahora? Lo que sigue a partir de ahora es netamente hacer pura fórmula, tabla, fórmula, tabla. Todo lo demás es mecánico. Entonces, ¿acá alguna duda sobre manejo de tabla? ¿Está claro por qué son cuatro estados o no? Ya, entonces sigamos. ¿Qué me pide encontrar? Me pide encontrar lo que es calor total. Para eso lo que hago antes de eso es calcular de cuánto es el trabajo total. Así que acá pongo lo siguiente. Acá bloqueamos lo que son los cálculos del trabajo. Cálculos del trabajo total. Trabajo total. Y por lo tanto acá lo que hago ahora sería... Colocamos. Coloco que el trabajo total simplemente es igual a la suma de todos los trabajos que había durante este proceso. Ponemos acá trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2. Trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3. Y así la suma de todos los trabajos que había. O sea, acá lo que hacemos es copiarlo, pegarlo, trabajo de cuánto? De 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4. Y bueno, esa es la fórmula de trabajo total. Como había 4 estados, son 4 procesos. Pero, ¿cómo sé cuándo hubo trabajo y cuándo no hubo trabajo? Solamente hay trabajo cuando el pistón se movió. Entonces, si me fijo acá, del 1 a 2, ¿el pistón se movió o no se movió? No se movió, ¿no? No. No se movió porque era a volumen constante. Como esa es a volumen constante, no hay trabajo. ¿De dónde? De 1 a 2. ¿Qué hago acá? Acá lo que hago, desprecio el trabajo de 1 a 2. Es 0. Muy bien. Ahora sí, veamos de 2 a 3. En 2, ¿dónde está el pistón? Arriba. En 3, ¿dónde está el pistón? Abajo. Entonces, acá el pistón se movió. O sea, que acá sí hay trabajo. Está bien, ¿no? Pero veamos de 3 a 4. ¿Cómo fue el proceso de 3 a 4? De 3 a 4, el pistón está abajo. Acá se encuentra abajo. ¿Cómo fue acá el proceso? A volumen constante, ¿no? Entonces, de 3 a 4, ¿será que hay trabajo o no hay trabajo? Si el pistón no se movió, se quedó quieto. No hay trabajo. No hay trabajo. ¿Sacá qué es lo que hago? Digo lo mismo. De 3 a 4, el trabajo no hay porque no se movió el pistón. ¿Qué me queda acá? Me queda simplemente que el trabajo total, ¿a qué es igual? El trabajo total acá es igual al trabajo de 2 a 3. Es el único proceso que hubo de 2 a 3 multiplicado por el cambio de volumen. Es decir, volumen 3 menos volumen 2. Volumen 3 menos volumen 2. Y aparte, voy a multiplicar lo que es acá, el factor de conversión. ¿Cuál es el factor acá de conversión? El de 10 a la cuarta sobre 427. Y ahora sí, reemplacemos la fórmula. Reemplazamos acá la fórmula. Esto va a ir acá de color rojo. Y bueno, acá va esto de rojo. Y lo reemplacemos. ¿Cuánto es la presión de 2 a 3? Verifiquemos. Presión de 2 a 3. Presión 3 es igual a presión 2. Es igual a 5, ¿no? Muy bien. Es 5. Entonces acá pongo lo que es 5. Ahora sí, ¿cuánto es volumen 3? Volumen 3 me fijo. Volumen 3, ¿cuánto vale? Vale un valor de 0,011. Muy bien. Estoy a copiarlo. Y lo reemplazo acá. Menos volumen 2. ¿Cuánto vale acá volumen 2? Volumen 2 tiene un valor de volumen. Esa volumen constante. Volumen 2 igual a volumen 1. ¿Cuánto es volumen 1? 0,013. O sea, acá reemplazamos esto 0,013. Y si ustedes acá lo pueden calcular de cuánto es el trabajo. Y acá la respuesta es negativa. ¿Por qué es negativa la respuesta? Porque hay una compresión. Siempre que el pistón se comprime es negativo. O sea, que acá está bien que sea negativa la respuesta. Menos 0,2341. Menos 0,2341. La unidad es kilocalorías. Y recién acá lo que hago es aplicar qué. Acá lo que hago, aplico la primera ley de la termodinámica. Ponemos acá la primera ley para un sistema cerrado. Y la primera ley acá, ¿qué me dice? Me dice la siguiente, ¿no? Acá la primera ley me dice que el calor total menos trabajo total es igual a cambio de energía interna. Así que acá, esto de acá, voy a borrarlo. Pongo calor total menos trabajo total. Es igual al cambio de energía interna total. Y acá reemplacemos. O sea, acá pongo lo que es primera ley. Y reemplazamos los datos, ¿no? No. Acá todavía no. Y bueno, hacia acá abajo. Este trabajo que está con símbolo negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa con símbolo positivo, ¿no? O sea, que acá voy a recortar esto de acá. Y lo paso acá con símbolo positivo, ¿no? Ya. Más trabajo total. Qué raro, ya. Esto hacia acá, tamaño 18. Ya. Y lo que sigue acá, este cambio de energía interna, que es igual. Este cambio acá es igual a la masa multiplicado el cambio de energía interna específica. O sea, que acá pongo energía interna final menos energía interna inicial. La final menos la inicial. La gran pregunta, ¿cuál es energía interna final? ¿Cuál fue el último estado? ¿Estado número? ¿What anón? Como es estado número 4, ¿qué pongo acá? Energía interna 4. Ahora, ¿cuál es acá la inicial? Energía interna 1. Y acá solamente reemplazo los datos y encuentro de cuánto es su calor. Así que acá reemplacemos. Así que acá pongo lo siguiente. Reemplazando. ¿De cuánto fue la masa? Así que acá ponemos la masa. Vale 0,00372 kilogramos. Así que acá, esto acá, lo vamos a reemplazar justamente acá. Multiplicado. Bueno, si viene acá, sin unidad. Multiplicado por energía interna 4 menos 1. Energía interna 4, ¿cuánto vale? Vale un valor de 66,046. Así que acá ponemos esto acá. Menos energía interna 1. ¿Cuánto energía interna 1? Energía interna 1 tiene un valor de energía interna 653,3. Acá pongo este valor de acá. Y hice la fórmula acá, más trabajo. Pero el trabajo acá de forma negativa. O sea que acá copio menos 0,2341. Y si ustedes acá lo pueden calcular esto acá, ¿cuánto le sale? Y la respuesta acá tiene que ser negativa, ¿no? Porque es un enfriamiento. Menos 22,07. 22,07. La unidad kilocaloría. Y esto acá pongamos, a ver, un poco más grueso de color rojo. Y bueno, esa es la respuesta. Me pedía el calor. Y acá encuentro cuánto es su calor. Ahora, ¿qué más decía aparte del enunciado? Aparte del enunciado me está pidiendo acá, si me fijo bien. Me pide de cuánto es la masa final en A. Me pide acá lo que es masa final en A. Y de cuánto es la masa final en B. Masa final en A y en B. Así que para eso lo que hago es al último estado de acá. A este estado de acá. Yo voy a copiarlo. Y voy a colocarlo justamente acá. No, acá. Y bueno, ahí. Coloquemos el grafito por la parte de acá. Este fue el estado número 4. O sea que acá valía así. Y bueno, acá valía, por si acaso, valía un litro. Acá valía lo que era un litro. Ya, un litro. Y esto quedaba así. Ya, se encontraba así el esquema. Esto fue acá el estado final, que fue el estado número 4. Así que acá pongo lo que es estado 4. Se encontraba así el estado 4. ¿Y cómo se encontraba el estado 4? ¿En qué estado? Mezcla, vapor ocultado, líquido comprimido. ¿En qué estado? El estado 4 se encontraba estado de mezcla, ¿no? Así que acá se encontraba en mezcla. Así que pongo acá, se encuentra estado 4 en mezcla. Mezcla. Por si acaso, ustedes no tienen que dibujar ni colocar su dato. O sea, es solo para que ustedes acá entiendan, ¿no? Si se encuentra acá en mezcla, el estado 4, ¿cómo tendría acá? Se supone que acá, como se encuentra en mezcla, una cantidad abajo se encuentra de agua, ¿no? O sea que, en poca palabra, esto de acá, hacia acá, esto de acá, un poco más hacia acá. Y una cierta parte de abajo se encuentra en agua. Entonces acá pongamos eso sí. Y esto color negro, ¿ya? Se encuentra en agua, ¿no? Cosa que acá, en lo demás, ¿cómo se encuentra? Si una parte se encuentra en agua, la otra parte se encuentra en vapor, ¿no? O sea, acá pongo lo siguiente. Como se encuentra en agua la parte de abajo del tanque, el resto del tanque se encuentra lleno de vapor, ¿no? O sea, acá se encuentra de vapor. En poca palabra, digo acá, ¿dónde está? Ya ahí. Acá se encuentra más o menos vapor. Es vapor. Y así. Puro vapor. Pero ahí. No. A ver, está, ya. Ahí, ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Y bueno, se encuentra así vapor, ¿no? La gran pregunta, si se encuentra en mezcla, obvio que el agua se encuentra en el tanque, justamente la parte de abajo. ¿Cómo se encuentra B? B se encuentra lleno de vapor, ¿no? O sea, que acá pongo que B está completamente lleno de vapor. Porque es imposible lo siguiente. Es muy imposible y muy lógico que el agua acá se encuentra arriba, ¿no? O sea, no hay lógica, ¿no? Entonces, por eso lo que hacemos es que el líquido se encuentra abajo en mezcla, pero B se encuentra lleno de vapor. O sea, que acá lo que hacemos ahora es el cálculo de cuánto es la masa en B. Y para eso voy a colocar acá lo siguiente, ¿no? No, esto no, esto acá. Acá ponemos cálculos de la masa en B. De la masa en B. Para eso yo debo colocar lo siguiente. La masa final, acá pongo lo siguiente. No, acá no. Acá. Pongo acá lo siguiente. La masa final en B. Masa final en B. ¿A qué es igual? Es igual al volumen de B sobre el volumen específico del vapor, porque se encuentra en vapor. Pongo acá es igual al volumen en B sobre el volumen específico del vapor. Pongo acá volumen específico del vapor. Esto acá ya se lo había explicado cuando hicimos la identidad 3, ¿se acuerdan? Cuando avanzamos la identidad desde el modelo examen del semestre 1-22. Cuando hicimos este modelo acá, ¿se acuerdan que ahí les expliqué por qué acá B se encontraba vapor, no? ¿Por qué ocupaba acá el vapor? Porque se supone que el agua no puede pasar la tubería y seguir arriba, no? O sea que B acá era lleno de vapor, no? Por eso acá no podía encontrarlo, no? Entonces acá es lo mismo, el mismo concepto. Lo que hago acá es colocar el volumen específico del vapor, porque B se encuentra lleno de vapor, no? Y ahora sí, ponemos esto acá de color rojo. Y bueno, reemplazamos. En un caso acá, hacemos el reemplazo de la fórmula. Decimos acá lo siguiente. Mása final, volumen en B. ¿Cuánto acá es el volumen en B? Un litro. 0.001 metro cúbico, ¿no? Así que acá ponemos la unidad de metro cúbico. Perfecto, acá, no sé. Un metro cúbico. ¿De cuánto es el volumen específico del vapor? Voy acá al estado 4. El estado 4 de cuánto es su volumen específico acá del vapor? Es igual a 10,86 metros cúbicos de cada kilogramos, ¿no? Entonces acá, copio lo que es ese valor acá. Y esto le quito el grosor, lo pongo de color negro. Y si ustedes acá lo pueden calcular de cuánto es la masa final en B. Sale 9,20 por 10 a la menos 5. Ponemos acá lo que es 9,20 por 10 a la menos 5, ¿no? Así que acá ponemos, ya, por 10 a la menos 5 kilogramos. Muy bien. Ahora, ¿cómo encuentro la masa final en A? Sabemos lo siguiente. Sabemos que la masa es constante. O sea, que acá digo lo siguiente. La masa total, es decir, Acá copio esto mismo. Y pongo acá lo siguiente. La masa total es igual a la masa final en A más la masa final en B. De esta fórmula acá, bueno, primero la respuesta de la masa final en B sería esto acá. Esto acá es la masa final en B. Y con esta fórmula acá, encuentro la masa final en A. Así que esto acá, hagámoslo de color rojo. Y ahora sí, lo que hacemos acá, despejar la masa final en A. Que sería igual a qué? Esa masa final en A, es decir, acá, esta masa final, se mantiene en la parte de acá. Solo que esta masa en B pasa a restar. Sería acá lo que es la masa final en A es igual a la masa total, menos la masa final en B. Entonces acá reemplazamos los datos y calculamos de cuánto es la masa final en A. Por lo tanto, acá reemplazamos los datos, ¿no? ¿Cuánto es la masa total? Valía 0,0372, ¿no? Vale eso. Y la masa en B es 9,20 por 10 a la menos 5, ¿no? Si ustedes lo pueden, por favor, acá calcular de cuánto es la masa final en A. La masa final es 0,0371. 371, ¿no? Y esto va... Sí, correcto. Kilograma, ¿no? Muy bien. Y bueno, esta es la respuesta. Entonces acá, acá hablo que es el mol examen. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda sobre eso? Nos falta acá lo que son el diarama, ¿no? Diarama PB y diarama PT, ¿no? Diarama PB y diarama PT.